Hola Venderheads, bienvenidos a este video donde es una serie de especies de pseudo guía tutorial Vamos a estar destripando una novedad experimental, una función experimental Que es el modificador Line Art para Gris Pencil Es lo que nos va a permitir hacer esto que tenemos acá Generar líneas alrededor de nuestros objetos de geometría Lo cual es bastante interesante para hacer cartoon y NPR Pero hay un motivo muy particular por el cual estoy haciendo este video Por el cual estoy haciendo tan informal, porque es realmente muy informal lo que estoy haciendo ahora Ya que no hay documentación escrita sobre esta feature Hay algunas cosas sueltas dentro de las páginas de desarrollo Pero la documentación final no está todavía escrita en este momento Esta novedad la agregaron hace una semana Y estoy haciendo este video porque en Blenderoy, en el Discord de Blenderoy Hay un reto para el lunes usando esta feature y un par de cositas más Así que ya que no hay nada de documentación me puse las últimas 6 horas, 7 horas A ver cómo funciona este coso Así que le vamos a dar una repasada a cómo hacer funcionar este modificador Line Art en Blender 293 Alpha Así que vamos allá Minimizamos, minimizamos Entonces, ¿de qué se trata este modificador? Como dijimos, se trata de hacer líneas Entonces, vamos a crear un objeto Hay varias formas de activarlo Vamos a crear un objeto Cualquier en realidad Vamos a ir con nuestro querido Kono Y la forma más simple de hacer trabajar este modificador Generar líneas de este objeto que tenemos acá Es agregar Gris Pencil Collection Line Art Y ya tenemos Line Art Líneas de Gris Pencil alrededor de nuestro objeto Las líneas se generan a partir del punto de vista de la cámara Pueden ver que yo acá estoy en la cámara y es a propósito Si yo abro otro editor acá Y lo vemos de costado Vamos a ver que las líneas se generan Específicamente donde está mirando la cámara Si vemos un poco el panel de modificadores Con Gris Pencil seleccionado Vamos a ver que en los modificadores Se agregó este nuevo modificador Que se llama Line Art Con un montón de opciones que vamos a ver ahora Pero antes de ver las opciones más obvias Vamos a ver un poco Algo que no es tan obvio Que es lo que hace Por qué genera estas líneas Y vamos a pasar a un ejemplo un poco más simple Que es un Vamos a borrar esto Que es el toroide Nuestro querido toroide Entonces si vemos Este toroide Se creó más o menos igual Como estaba creado antes Shift agregar Seleccionamos Y entra De una Vamos a ver un poco más detalles ahora Entonces Tenemos nuestro objeto Gris Pencil acá Y acá tenemos dos modificadores Tenemos el Line Art Y este otro Que yo puse acá abajo Que es un Thickness Que todavía está apagado Que es algo que Vamos a usar en este momento Para mostrar el ejemplo Además Entonces Cuando nosotros creamos un Line Art Podemos seleccionarlo por colección Por objeto O por escena Esto va a definir De dónde va a sacar la geometría Para procesar Lo que va a procesar Tenemos que decir Un Target Layer Que en nuestro objeto Gris Pencil Deberíamos tener un Layer Cuando usamos Shift A Scene Art O Collection Art Nos genera esta línea automáticamente Y tenemos que tener Al menos un material Entonces El Line Art Toma la geometría Dentro de la colección Objeto O escena Que tengamos seleccionado Se le Usa la información De Target Layer Y Target Material Entonces En este Layer Voy a usar este material Para generar Estas líneas Estas líneas Tienen una cosa Una propiedad muy particular Que es que son Un set de puntos ¿Sí? Generados en el aire Que el programa conecta Esto es Muy importante Por lo siguiente Si yo activo Este modificador Que tenemos abajo Que es Thickness Vamos a ver Que la línea Cambia de grosor Acá Grueso Grueso Se va haciendo Más fino Más fino Vamos a poner un poco Grueso Verlays Text Entonces podemos ver Que está grueso Grueso Y se va haciendo Más finito A medida que Va dando toda la vuelta En este caso Aparece grueso acá Grueso acá Se va haciendo Más finito El tema es el siguiente Como dije antes Todas Las líneas estas Se generan A partir de puntos ¿Sí? Que genera El modificador De Gris Pencil Entonces ¿Cómo es que El programa sabe Que tiene que pesar Grueso acá Y terminar Finito ahí Tanto en Freestyle Como en Gris Pencil En este sistema De Gris Pencil Que tiene Algunas similaridades Existe lo que se llama Chaining O encadenado Vamos a ver Apenas un poquito De esto Para que se den Una idea Que está pasando Entonces El chaining Define Como estos Tres puntos Se van a conectar En una línea Completa ¿Sí? O se va a conectar En una línea Que va a llegar Hasta acá Y después Otra línea Que va a llegar Hasta acá Estos parámetros Como dije Definen Más o menos Algunas opciones De eso All Lines Trata de las líneas Igual Para que todas Se puedan Encadenar Cuando están Superpuestas Y ahora y ahora No importa Eso ahora Lo que importa Es que En este ejemplo Así de simple Esta opción Angle Split Si yo Me zarpo Y la llevo a 180 Vamos a poder ver Lo que pasa Cuando No se genera Un buen Encadenado ¿Sí? Entonces yo voy Bajando a poquito Esto tiene que ver Con el ángulo De la vista En función de la cámara Podemos ver Que el chaining Empieza a encadenarse Y empieza a formar Trazos completos Entre los Distintos puntos ¿Sí? Más bajo el ángulo Más completo es el trazo Esto es importante Porque cuando ustedes Giren con la cámara Alrededor de esto Vamos a Tratar de girar Con la cámara Un cachito No quiero moverla mucho Porque tengo todo armado Para verlo así Pero cuando giramos Con la cámara Pueden ver que Empieza a saltar ¿Sí? Esa clase Eso Cuando lo vean En animación Se va a ver Como un fliqueo Medio raro Es un problema Es un problema que tiene Freestyle también Que gracias Al tema del chaining Ya que Las líneas se crean Al aire En el momento Por cuadro Nos puede dar Estas diferencias De encadenados Y bueno Nos puede generar Fliqueos en los bordes Eso es lo que hay que lidiar Pero esencialmente Está pasando eso O sea Lo que hace el modificador Es crear un montón de puntos Y los conecta Los conecta Usando algún criterio Bienvenidos Al mundo de El lineart Freestyle Y Gris pencil Entonces Vamos a pasar un poco más A las cosas Un poco más obvias Acá Creé Lo mismo que hice antes Seleccioné todo eso Le dije Gris pencil Collection lineart Y ahora y ahora Collection lineart Y entró Entonces Vamos a Hacer un pin acá Y vamos a ver Un poco las opciones De qué es lo que es Cada uno de estos Edge types Algunos son obvios Otros no son tan obvios Y moví de vuelta La cámara Soy un genio Vamos acá Vamos ahí Ahí está Listo Entonces tenemos Contorno Este es obvio Es el borde Del objeto Que se aleja A la vista de la cámara Si Si yo tengo La cámara Mirando acá Este es mi objeto Ahí Ahí Este es mi objeto El contorno Va a estar acá Porque las normales Estas apuntan A la punta de la cámara Estas normales Apuntan para otro lado Entonces el contorno Lo va a poner ahí ¿Sí? Nos pasa en el borde De la oreja En el río de la cabeza El borde exterior Este borde Y este borde Material borders Pueden ver esto Que está acá Si el objeto Tiene Dos materiales Por ejemplo Todo esto acá es un material Y acá es otro Si tendrían que tener Dos slots Material 1 Material 2 Entonces Esa opción de Material Vamos Tengo sueño Material borders Le va a poner Una línea Le va a generar Puntos y una línea En la intersección De los materiales Edge marks Es esto que viene acá Si ustedes van A modo de edición Si ustedes seleccionan El objeto Y van a modo de edición Seleccionan Una o dos aristas Control E Van a tener Esto que se llama Mark Freestyle Edge Esto es Para definir En Freestyle Que es otro generador De líneas Que trae Blender Hace bastante Si vamos a querer Usar Ese Edge Como referencia Para generar Puntos Y conectar Líneas Y generar las líneas En este caso Que está generando Freestyle Y también lo usa Gris Pencil En este modificador Line Art Freestyle Edge Puede ser un nombre Que confunde un poco Porque En este caso Ahora en 2.99 Alfa Como dije recién No solo afecta Freestyle También afecta Al modificar Line Art En Gis Pencil Quizás esto en el futuro Se cambie Pero por ahora Mark Freestyle Edge Hace que Control E Mark Freestyle Edge Hace que Esta opción De Line Art Modifier No genere Líneas Intersecciones Esto es algo que Freestyle No tiene Y está buenísimo El mono se levanta De la caja No hay nada Ahora Cuando me acerque Recuerden que La generación de líneas Lo hace en función De la cámara activa Que está por ahí arriba Que la tengo apagada Porque hay muchos overlays Lo hace en función De esta cámara Que incidentemente Es la misma cámara Que se selecciona acá Si tuviéramos varias cámaras La activa Está seleccionada acá Por si les interesa Entonces Si hay una intersección Entre los objetos Que estén en la conexión Que está trabajando El modificador Entonces Nos genera la línea En la intersección Muy 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 piola Esto es algo que Blender No tenía Y Le hacía Mucha Mucha falta Crease Bueno Ángulos Si empiezan a levantar El borde de esto Va a empezar a tomar más Ángulos de las caras Para generar las líneas Acá estamos viendo Este wireframe Pero Un pequeño tip Extra Si ustedes entran En modo edición Y seleccionan Todas las Edges Y los marcan como Freestyle Edge Pueden hacer muy fácil Un wireframe Déjame seleccionar El gris pencil Que lo tengo Apagado Aquí está Aquí está Material Edgemarks Y si Le agregamos un Subdition Surface Como pueden ver No se marcan Las líneas de subdición Lo cual nos deja Un muy lindo Wireframe Para hacer presentaciones Yo acá tenía Algo Ah Esta opción Es muy importante Ya estábamos llegando A eso Entonces vamos a Dejar estas ahí Como dijimos Acá abajo Tenemos Target Layer Target Material Que se lea En que se va a generar Las líneas Que va a crear el modificador Y el material Que va a usar Remove Doubles Este es bastante obvio Remueble Los dobles Dentro de Cuando se superpone Un sobre otro Overlapping Edge As Contour Allow Edge No voy a adivinar Por qué es esto Como dije No hay documentación De esto Así que En las últimas horas Estuve revisando demasiado Overlapping Edge As Contour Instance Object Esto es muy interesante Porque no es obvio ¿Qué tengo acá? Lo que tengo acá Es un plano Con un cono emparentado Y el plano Tiene la opción Instancing Faces Este es lo que se conoce Como Dupli Face Viejo de Blender Y esta opcióncita Que teníamos acá En Gris Pencil Que es Instance Object Funciona para Esta clase de instancias Para que las detecte Y para las partículas Sistemas de partículas Que también se toma Como una especie De Copy O instance No afecta A las instancias De objetos Yo tengo dos objetos Instanciados En este momento Este modo es el mismo No hace ninguna Diferencia En este caso En este tipo de instancias Estas instancias Se refieren a lo que son Partículas instanciadas O Duplis Y esto es algo Muy interesante Que tenemos que tener en cuenta Esta opción Es Nueva Está en alfa Así que si les pasa Algo como esto Que no les refresca Entran en un objeto Modo de edición Salen Y eso debería forzar El refresh Para que puedan Sigue trabajando Pasa acá Vuelta Tic Tic Entonces Que más tenemos Que más tenemos A ver No quiero ir Per mucho tiempo Style Ancho de líneas Y opacity Esto está acá Porque estas propiedades Se les asigna A cada vértice Dentro de la línea De freestyle Recuerden que esto Después lo pueden Si quieren aplicar Yo voy acá Toc Apply Y ahora esto Es una línea De freestyle Con las propiedades Que tiene Perdón Una línea De gris pencil Ay 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 Con las propiedades De gris pencil Y lo que pasó ahí Es que el programa Crash Si Es altamente Inestable Bienvenidos A el mundo Del alfa Enlinar Grabación Estamos con esto Entonces Estábamos acá Si Es altamente Inestable Así que guarden Seguido Porque se les va A crashear Es una Feature Bastante Experimental Oclusión Esta es interesante Vamos a pasar Al próximo Item Lo que tenemos acá Es lo siguiente Es importante Que lo entiendan Esto Para verlo primero Tenemos Un plano atrás Esta estrella Con esta forma De geometría Que si lo ven Desde la cámara Se ocluye A sí misma Es importante Eso por lo que van a ver Ahora Un círculo Y un plano Estos objetos Tienen un nombre Muy particular También Y este nombre Lo puse solamente Para describirlo Este es el 0 Este es el 1 Este es el 2 Y este es el 3 La opción Que vamos a ver Ahora Es Como dijimos Oclusión Y vamos a dejar Esto acá Y vamos a dejar Esto ahí Entonces Podemos ver Que la línea De freestyle Se genera En el borde Tengo todas Básicamente Actuadas Pero Se genera En el borde Exterior Si yo en oclusión Le digo Level 1 Me va a mostrar Inmediatamente El primer nivel De transparencia Que se ve Atrás de Nuestro Primer objeto Y eso sería El círculo Si yo le digo 2 Se va a ver El segundo nivel De transparencia Acá tenemos Sería como Esto sería El nivel 0 Esto sería El nivel 1 Esto sería El nivel 2 De oclusión De objetos Lo cual está Bastante Bastante piola Y si le digo 3 Voy a ver La parte detrás De la estrella Que también está Haciendo ocluida Si le digo 4 Vería lo que está Ocluyendo Este plano Acá atrás Rango Me deja elegir Un rango Entre 0 Uy 0 1 2 3 Y 4 Entonces yo puedo Decir que quiero Ver entre 2 Y 4 Entonces voy a ver Este rango Acá De transparencia Puedo decirle Que quiero Entre 1 Y 3 Y voy a ver Entre esto Y esto Si la parte De acá atrás No la voy a ver Que es esa Que se ve Ahí en el fondo Con lo cual Esto nos permite Hacer un clipping Digamos De las partes Que se pueden ver O no Que se puede hacer Para Que puede servir Para efectos Como de vidrio Transparencia De cristales Que es lo que yo usé En el agua Acá Si Eso lo usé ahí Para mascarar Y mascarar también Los bordes Después vamos a revisar Esta escena Si queda bien No quiero hacer un video De una hora Inmediatamente abajo Tenemos otra opción Muy Muy interesante Y muy rara De entender Que es Transparency Con Numeritos Que significan Esos numeritos Bueno Los materiales Tienen una opción Nueva Los materiales De los objetos Cualquier material Que no se si va a quedar Acá Pero por ahora Está acá Si se fijan Dice Line Art Si Esto lo tienen Todos los materiales Nuevos obviamente Y yo Numere esto 0, 1, 2, 3 En línea Con el número Que yo le asigné Al material Vendría a ser Como una especie De material de index Pero para Line Art Entonces lo tenemos En el fondo 0, 1, 2, 3 Entonces ¿Cómo funciona esto? Vamos a Gris Pencil Vamos a las opciones Yo digo Transparency Yo puedo definir Que quiero ver Lo que tapa El 2 O lo que tapa El 3 Vamos a ver esto acá Yo selecciono esto acá Y lo corro un poquito Si, lo vamos a correr Un cachito Para la izquierda Derecha Este es el 2 Y le digo 2 Fíjense que El círculo Que sé que Está asignado Con el Line Art Material Número 2 Está haciendo De máscara Para mostrar Solamente Lo que está Dentro de ese objeto Lo cual es Un poquito Rebuscado Pero Le da una funcionalidad Interesante Ya que podemos Hacer cosas como Definir un rango Como dijimos 2 a 4 Y usar Esto Como una Submáscara ¿Sí? Entonces yo puedo ver Todo el rango completo De El segundo nivel De transparencia Hasta el cuarto nivel De transparencia Pero Como estoy definiendo Que Solamente Se va a ver Con la máscara De material Número 2 Es lo que va a mostrar Entonces Puedo usar esto Para enmascarar La generación De líneas Match Al mask Actúa Cuando Digamos que El área Encaja con Dos materiales En este caso Tanto el Material 2 Como el 3 Que son la estrella Y el círculo Están Digamos Siendo mostrados Entre los niveles 2 y 4 De transparencia Taten de mantener Esto Lo más Simple posible Que se van a Roscar Mucho Taten de rango Trabajar con un solo rango Entonces Elijan el rango Que quieren Más o menos Trabajar Y digan Uy Quiero mostrar esto Y quiero Enmascararlo Con otro Objetito Entonces Ya tengo Rango definido Voy a Transparencia Le asigno Un material Al objeto Le asigno Un número Y selecciono Ese número Que No se va a ver Porque el rango Que estoy mostrando Está acá atrás Así que Debería elegir El de la Estrella Quizás Ah Perdón Desactivar All matches Entonces Sí Básicamente Seleccionamos Tres Y Pueden ver ahí Que funciona La máscara Dos Este es el número Dos Sí Número dos Si tengo el tres Estaría usando La estrella Y si tuviera El cuatro Sería atrás De todo Así que No se vería Nada Espero que se haya entendido Es un poco rebuscado Y perdón Si es un poco confuso Pero Como dije Llevo como Casi siete Ocho horas Con esto Así que Quiero terminarlo Finalmente Tenemos Vertex Weight Transfer Que no le encontré Forma Hacerlo funcionar No tengo idea Cómo se usa Yo tengo una idea Para qué puede ser Pero no le encontré Función No le hice funcionar Así que Y último Pero no menos importante De hecho Esto es extremadamente Importante Bake Bake Line Art Si vamos acá Vamos a GF12 Gris pencil Si Esta es nuestra Layer Podemos usar varios layers Definimos el rango de tiempo Nuestra línea de tiempo Como siempre Desde acá Y cuando vamos a La opción de Bake Line Art Hace un Bake Y convierte Todo el modificador De hecho el modificador Lo apaga Y manda toda la información A los layers De gris pencil Entonces esto Ya acá De hecho yo lo podría Editar Si quisiera ¿Ok? Cuando quieran Cambiar O modificar algo Tienen que darle Clear Bake Clear Bake Line Art Y ahí pueden Bakear de vuelta En caso de que usen Varios Más de un modificador O más de un Gris pencil object Pueden usar Clear Bake Line Art All Que está acá Y después Bake Line Art All Para bakear Todo Ténganme en cuenta Una cosa A veces hacen Clear Bake All Clear Bake Line Art All Y cuando van a Bakear de vuelta Les tiro un error Le dice Le dice esto de Bueno Continue Without Cleaning Y esto no hace nada Bueno Prueben de vuelta Cancelen Clear 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 Y prueben otra vez Acá me lo está haciendo Perfecto Todo fenómeno Pero hay veces Que no me lo hace No me lo hizo de una Así que Clear 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 De la de las otras veces Y arranca Aparte de El tema de que es una versión En desarrollo Bien Finalmente vamos a tirar Unos tips Como para que puedan Un poquito más Explorar La parte creativa De esto Esta es la parte más técnica Pero vamos un poco más A la parte creativa Si Vamos a agarrar Simplemente Un cubo Porque es interesante Para probarlo Shift A Clear Pencil Collection Line Art Me creo una colección Recordemos siempre Desde la cámara activa Que está ahí arriba En mi caso Y Hay muchos modificadores Que podemos usar con esto Y vamos a ver Algo muy interesante Muy 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 particular Por ejemplo Vamos a usar un modificador Eh ¿Dónde estás? Noise Noise Y cuando yo le doy Noise Scale Podemos ver Acá Que se deforma Pero se mueven en forma De líneas rectas Es como que este punto acá Ese punto ahí Ese punto allá Y es una línea recta Y de hecho Es una línea recta Si yo aplicase esto ¿Sí? Voy acá a Apply Y entro en Modo Edición Solamente voy a tener Vértices en las puntas Recuerden Eso es porque La vuelta del chaining Como es que Gris Pencil Usa la geometría Freestyle Usa la geometría Para generar Estos puntos Open Healy Y después conectarlos Entonces Lo que El El Line Art Que nos va a generar El modificador Depende mucho 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 De la geometría Que vamos a usar Esto significa también Y tengan esto Muy en cuenta Como así Como un cartel El rojo enorme Mansa Mayas Muy densas Van a tardar Mucho en procesarse De ahí que Está el Bake Y van a consumir Mucha memoria Por eso el ejemplo Que yo tengo acá Es Low Poly Lo hice así a propósito Porque si no Me tardaba un montón En procesarme las líneas Usando un poco La estrategia ahí Para limitar El bien artístico Pero bueno Entonces Acá si yo quise De tener un ruido En esta línea Lo que puedo hacer Como sé que tiene Un vértice acá Y un vértice acá Es agregar Un modificador Subdivide Igual que como si Fuera una geometría Vamos a apagar El noise un cachito Tenemos Catmull O tenemos Simple Catmull Lo va a suavizar Simple Lo va a dejar Recto Pero va a agregar Los vértices Y cuando le metamos El noise Vamos a ver que tenemos Más resolución Para jugar Esto es exactamente Igual que una geometría Si yo le doy play acá Podemos ver que El modificador Eso es lo que hace El noise Cada un frame Cada dos frames Cada tres frames Cada cuatro frames Otro modificador Que les puede resultar Interesante Es El offset El offset No Si quieren hacer Un offset De la cosa O si no Un Multiple strokes Este en particular Lo usé Si se fijan Acá abajo Ahora después Lo vamos a ver En el ejemplo En el archivo Pero esas líneas Están con ese Multiple strokes Para que parezca Que se divide Por el agua Aunque es un efecto Muy muy sutil Otro Otro que también Puedo usar mucho Es el thickness Y el thickness Lo van a usar Con quizás Uniform thickness Para definir De forma Absoluta El grosor De la línea Pueden demascarar Por capa Y por Material Pero después Pueden jugar Con custom curve Y modificar El grosor Si Esto como pueden ver También se ve afectado Por la cantidad De vértices Que tiene Fíjense acá En el borde Si yo quiero hacer Una curva Muy 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 Extrema Se ve afectado Por la cantidad De vértices Otra cosa Que es muy interesante Ver acá Es que Tenemos esta línea Que va de este punto A este punto Y tiene un grosor Acá Y termina ahí Y esta es Completamente diferente Si yo voy acá Y en chaining Le pongo esto ¿Recuerdan como Las líneas Dependiendo de la posición Que estaba Y como era el criterio Interno Del Del chaining Cómo se van a conectar Bueno Esta diferencia Es una de las cosas Que nos puede traer El no tener en cuenta Cómo está el encadenado O cómo modelamos nosotros O qué geometría Le damos Al modificador Para que nos genere El stroke Que vamos a usar Para hacer algún efecto Tiene un poco de vuelta Si Tiene una forma Tiene un poco de arte Esto Porque hay que entender Bien cómo funciona La herramienta Y hay que practicar un poco O sea no Metanle un par de horas Y lo van a empezar a entender ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno Time offset Noise El smooth El smooth Va a servir para Suavizar líneas Mismo de antes Como todo esto Es un solo stroke Lo va a suavizar ahí Este es un stroke Aparte No va a hacer nada Si yo agarro De vuelta Chaining Quiebro todo Tengan en cuenta De vuelta Cómo se conecta el stroke Y en fin Mucho después de esto De jugar 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 Tiene Opacity Uh Arma Si quiere meter Simplify Lo que hace Y también Jugar con los materiales De gris pencil Bien Vamos a Finalmente Ver Ya media hora Uf Si solo lo que estoy Vamos a ver un poco La escena que hice antes Voy a editar esto un poco Así que Harto Entonces Lo que tenemos Es Entonces Lo que tenemos En esta escena Es lo siguiente Tenemos varias cosas Voy a poner acá La cámara Y voy a Apagar el Wireframe Entonces Tenemos una cámara Que viene desde ahí Va a ir girando Y va a ir generando Los distintos Strokes De líneas Entonces Acá tenemos Vamos a apagar esto Un cachito Tenemos un objeto Que es el agua Con un Dynamic paint Para generar olas Si Eso es fácil Tenemos uno Que está oculto Que en realidad no está oculto Sino que está En modo wireframe Y ya van a ver Por qué Ese está ahí Que está Justo Justo Arriba Del agua Si Si lo vemos Por acá Me está Acostando hasta seleccionarlo Vamos a ocultar esto Si yo veo Si yo agarro esto Pueden ver que hay Un objeto De arriba Que está Justo 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 Arriba Del agua Y eso Fue Porque Si lo vemos Desde la cámara Ese objeto Está para Enmascarar Ven ahí Esa línea Que está acá Bueno Si este objeto No estuviera Este borde Que está acá De azul Estaría también En las piedras Acá atrás Entonces estoy usando Ese objeto Como máscara Para el Borde del agua Como lo hice Bueno Tengo el objeto Mostrando lo que está atrás O sea Tengo el nivel De oclusión 1 Y tengo el objeto Con transparencia En 5 Y este objeto Que está acá arriba Tiene un material Justamente Con el Use transparency En 5 Yo voy a Sacar el Bake De esto Voy a cancelar El Bake Clear all Clear line art Entonces Si yo ahora Muevo este objeto Podemos ver Como Vamos a hacerlo Desde la vista De cámara Podemos ver Como Se empieza Generar Líneas Alrededor De las Piedras Entonces Estoy usando Esto Justamente Para enmascarar La zona Donde yo Quiero Que haya Solamente Que estén Las líneas Del agua Que es Del lado De adentro O sea Tuve que editar La malla Y deformarla Un poquito Para que encaje Justo donde yo quería Eso con Las líneas De costado Ahora vamos a ver Si puedo Ver Las Líneas De abajo Vamos a apagar Esto Las líneas El resto De las líneas Es un poco Más complicado Porque tenemos Muchas De hecho Tengo muchas En un solo Gris pencil Entonces Voy a agarrar Este objeto Que dijimos Que estaba acá Y lo voy a Ocultar No Lo necesito Lo necesito prendido Porque está También Ocluyendo abajo Y es como Se lo voy a poner En wireframe Entonces Si selecciono Esto acá Tenemos Acá no hay nada Gris pencil layer Este es simplemente Un outline general Que es esto Que está Al final Si Es un outline Que está Generándose alrededor No tiene Nada de raro Tiene todo Y Un thickness Para darle Un poquito De forma Al borde Nada más Después Tenemos Bajo agua Este Es complicado Lineart Bajo agua Este es Bastante Bastante rebuscado Así que voy a tratar De Ponerme Esto acá Y dividirlo Porque este Va a costar un poco Entenderlo Desgraciadamente Perdón por el despertar Pero en serio Tengo Mucho 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 Sueño Y quiero sacar esto Para dejarlo ya hecho Por eso Avisé que era informal Entonces Lineart Bajo agua Funciona de esta manera Tengo Colección Donde básicamente Tengo Esencialmente Todas las piedras Estas Las rocas de alrededor Y el agua Que sube En el fondo En el fondo De esto Que tengo acá Definí Algunas Líneas Como Freestyle Edge Que es donde se genera Específicamente Donde yo quiero que se genere Lineart Entonces Entonces cuando el agua Va subiendo Las líneas Empiezan a aparecer ¿Cómo conseguí eso? Bueno El mismo truco Antes de la oclusión Y las máscaras Tengo nivel 2 De oclusión Porque acuérdense Que Acá arriba Hay otro plano Que es una máscara Que está generando oclusión Que es este Que está acá Solito Entonces tenemos Un objeto Que bloquea Tenemos el agua Y recién Al final Tenemos La parte de abajo Entonces Si fuera cero esto Cero sería La parte de arriba Uno sería Entre el agua Y este objeto Esta máscara Y dos Es el nivel Que está Todo acá abajo Después tenemos Transparency 3 y 4 Y esto es Para que Se generen líneas Solamente abajo De El agua ¿Sí? Para que no se genere En ninguna otra parte Porque si no Se generaría En todos lados A ver si puedo ¿Ven ahí? Entonces Con Match Al mask Tengo Máscara 3 Y máscara 5 Objeto Con materiales 3 y 5 Que me están Ayudando a generar Las líneas Solamente Ahí abajo Vamos a hacer Todo vuelta Wireframe Y después Y después de eso Con eso Con eso tengo La generación De líneas Toca un poquito El shiny Pero no tiene nada Nuevo Y después tenemos Subdivisión Porque si no me quedaba Muy Con poca resolución Para poder trabajar Smooth Para que se subiesen Un poquito Para que se subiesen un poquito Que es apenas Antes está un poco más Zarpado Pero se deforma demasiado Thickness Para darle ese bordecito filoso Cuando termine y empieza Multiple stroke Con el multiple stroke Hice un par de variables Para que quede un poco más Transparente Y que como si fuera Como si estuviera Estiriendo distorsionada Por el agua Tenía un noise Agregado a esto Pero se lo saqué Porque quedaba muy mal Y creo que después Un simplify Para romper un poco más La forma Todo esto Obviamente está Enmascarando Siendo enmascarado Por la capa Y el material Bueno Después Las piedras Que venían al final Y eso sería todo Básicamente Voy a ver si Después hubo este Fíjense Lo que tarda Lo que tarda En procesar esto En tiempo real Y es una malla De low poly O sea Estoy viendo No es muy alta resolución La geometría Esta Acá es donde Entra El Bake Lo van a querer usar Se los puedo asegurar Así que bueno Espero que les haya servido Este video Informar Ni siquiera tutorial No es un tutorial No lo tomo como tutorial Es simplemente una guía De lo que descubrí En las últimas ¿Qué es? ¿8 horas? Son las 10 de la mañana Empecé a las 11 de la noche Casi 12 horas Así que cuando voy a subir esto Seguramente le voy a pegar Alguna editada cortita Y a la tarde Lo ustedes lo van a estar viendo En el Discord En el Discord De Blender Hoy Así que espero Que les haya servido Les haya entregado Una pista Con cómo funciona Este modificador Y cuando tengamos La documentación Voy a hacer un video En serio Y un poco más Con más sentido Por ahora Eso es todo Y nos vemos En el próximo video Saludos Saludos